La pasada semana se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez una reunión con el fin de presentar a los colectivos culturales, murgas y agrupaciones folclóricas del municipio el proyecto en el que trabaja la Consejalía Urbanismo para construir un nuevo edificio en la tablilla, para el que se destinará un presupuesto cercano a los 2 millones de euros. Este edificio se hace necesario debido a que el actual, ubicado en la tablilla, se ha quedado obsoleto y pequeño para cubrir las necesidades de los colectivos que actualmente están allí y poder dar cabida a nuevos que solicitan un local municipal. El proyecto no está definido, no está del todo culminado y no lo está porque dependíamos de la reunión que hemos mantenido esta tarde, en la noche de hoy, para recoger las aportaciones que hagan los diferentes colectivos, luego se cerrará el proyecto y se sacará licitación. En principio, las conversaciones que mantenemos con el arquitecto redactor del mismo estima que el plazo de ejecución sea en torno a unos 18 o 20 meses, siempre a expensas de lo que oferte la empresa a la que sea adjudicada esta obra. Desde el Ayuntamiento de Aguímez se continuará manteniendo encuentros con los colectivos culturales, murgas y agrupaciones folclóricas para recoger sus aportaciones y sugerencias que puedan mejorar el proyecto inicial del nuevo edificio que albergará a estas asociaciones.